Bueno, esta canción de ahora parece una continuidad de una canción de Armando Manzanero que era, parece que fue ayer, pues esta canción de hoy se titula Mi linda esposa pero no sé quién es autor, pero la cantaban los tigres del norte, o sea, mexicana también y vamos por ella Como en aquellos años de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Solo me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Que Dios te guarde para mí, eternamente No me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Y como aquellos años de nuestra juventud, mi corazón añora tu juventud de rosa y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, ya nuestro pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa.